¿Va a gastar dinero, eh? ¿Reino propio ya? No, no, no. No vienen a por nosotros, tío. Creo. ¿Me van a asaltar una aldea o qué? Sí, a ver, le puedes limitar los... Los sueldos de... Puedes meterte aquí y decir, oye, pues... Un limited, no. Vamos a decir que el limit sea... Pobretón, en plan, 500. ¿Sabes? Hay mod del Señor de los Anillos ya. Hay uno que te deja hacer algunas batallas. Pero no hay... No hay así uno en modo campaña y tal. Vale, aquí la movida, como os digo... Aquí le están asediendo un castillo. 288, uf. Pues está ahí la cosa, eh. Podríamos tomar esto. Igual hay más abastecimiento, no lo sé. No lo sé. ¿Qué hacemos, gente? ¿Seguir partiendo cabezas? Nos abrimos paso a base de violencia. Vale. Hola, Celbor. Buenas noches. Bueno, a una de las parties ya le dieron garrote Perdemos mucha plata, tío Teniendo a esta gente por medio aquí Perdemos muchísimo dinero No nos interesa nada Es que los voy a quitar, tío Perdemos mucho dinero O sea, nos cuestan como un montón de monedas, tío Que no tenemos Prefiero, vamos a ir haciéndolo solo con Artorius Y cuando tengamos más estabilidad económica, vemos Vamos a seguir partiendo de la cabeza a los señores que pasen por aquí Como esta Sargot ha sido asediado por el Imperio Oriental Occidental, perdón Ah, se me escapa, eh Se me escapa Ah, se idearon Sargot ¿Vosotros cómo creéis que va a salir eso? Vale, es que en esta ciudad además hay salinas, tío Hay caballos Hay hierro Es que se pueden montar varias cosas aquí La única pena de este asentamiento es el tema de la comida Que anda fastidiada Está bajando la lealtad también Vale, no sé si No sé si firmar la paz con el Imperio No sé si firmar la paz con el Imperio Aunque nos cueste una pasta No sé qué hacer, tío No lo sé, eh Es momento extraño ahora mismo Alíate con los Dacios Es que no puedo hacer alianzas, gente Sale carísimo Es que Orcisia sale caro, tío Mira, nos están asediando aquí Son 300 Gente, momento tenso A ver si entran en combate No entran en combate o qué Ahora Vale, hemos metido un granero en Orcisia A ver si eso ayuda al tema de la comida Sí, lo estaba pensando Declararles la paz O sea, buscar la paz con el Imperio A ver si después de esta batalla Nos sale mejor Y Acto seguido Empezar a hacer guerra Con otro territorio más débil Que nos dé dinerito Creo que si capturas a muchos señores Te bajan el impuesto Vamos a ver si es posible Quiero que entren en En asedio con estos Que se bajen unos cuantos La guarnición Y ya entro yo en combate Lo que pasa es que se lo están tomando con calma, majo Vale, se retira Se le parto la madre a este mal Mira las políticas ¿De qué? El reino Tenemos cenado Vale, estaría bien buscar algo Para que nos diera comida, ¿verdad? Hay una política Que te da como 100 para aldea Vale Vale Vale, estoy leyendo, ¿eh? Gente, a ver de qué me entero Vale, vale 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 Esta, para que nos deje llevar más tropas Este Ah, ya no tenemos suficiente influencia, vale Viruzi, gracias por ese follow Ahora mismo es 2700 el pedirle la paz al imperio, ¿eh? Te voy a decir que seguimos partiendo cabezas, ¿eh? Bienvenido, bienvenida, Viruzi Vale, te reviento el cráneo, man Venga Vale Estamos resistiendo, ¿eh? Realmente estamos resistiendo Necesitamos el dinero, por eso los vendo, ¿eh? Entiendo que cuantas más bajas le haga Al imperio Pues más Menos será el tributo Porque la guerra se entiende que también la voy Ganando No No, no cogí el botín Soy tontísimo Vale Vale Leadership Vale Puedes convertir bandidos en tropas Vale Esa está genial La musiquita del banner lo sirve como ASMR Es bien chilera, bien tranquila Cagaste Cagaste Cagaste, man No hay ninguno que se quiera unir, ¿eh? No hay ni uno, tío Vale Buen botín, de todas maneras, ¿eh? Cada vez que le reventamos la cabeza a uno de estos ¿Ves? Ahora podemos convertir los bárbaros en auxiliacos hortales Vale 2500 sale ahora mismo Saldría 2500 ahora mismo, gente ¿Qué opinan? ¿Seguimos aguantándola? Montamos algún negociete, tío He comprado una platería Que a la larga algo nos va a dar de dinero Al norte del río hay como tres aldeas agrícolas Yo veo un radio bueno para solucionar lo de la comida Andan fastidiados con la comida de la ciudad, sí Es que nos han fastidiado esta ciudad Que es la que suministra comida Te pillo por banda Te pillo por banda Y te reviento Vale Vale Vale, el único problema que tenemos es el de la comida Es nuestro único problema Otangero Castillo Tiene 235 defensores Se podría hacer, eh Me están atacando aquí constantemente la ciudad Me están asediando vinela todo el tiempo, tío 2400 ahora Vamos bajándolo Se han pirado Este pillado Este pillado con el carrito de los helados Este pillado con el carrito de los helados Vale Tú márchate Vale Un montón de luz Un montón Vale La movida Nos atacan aquí constantemente La aldea No la ciudad, eh No hay huevos con la ciudad Hostia, menudo Menuda cagada Efraín Se hubo ahí, chaval Menuda caída Vale Vale Uno lo saca, tío Algunos sacas en un nido al imperio Que curioso Esto de aquí Pero hacernos con esto Esto sería como mucho saquearlo Porque para hacernos con esto Tendríamos que conquistar esto Esto Lo cual es una movida Una opción es hacernos con este castillo O con este Saquear Ah, vale Vale Vamos a ver cuánta gente hay en este castillo Esta hace comida, eh Esta, las dos aldeas que tiene Son de comida Pescado y olivas 290 defensores Ese castillo es plausible Lo que pasa es que me da miedo Irme ahí Estar mucho tiempo Atacando ahí Y que me asalten aquí A ver qué hace ese ejercicio de 300 Un hijo Un hijo Le han puesto de nombre Cornificius Nombre para el hijo Nombre para el hijo Nombre para el hijo Mordres Paco Sebas Bisbal Lancelus Lanzarote del lago Ni modo Venga, la idea de Viruzi me gusta Lancelus Que es como el Lancelot Lancelot Romano Munur Onkan A pedazos Aracito que podemos llevar ahora Macho Se piran, tío No lo asaltan ya Hola, Soul ¿Cómo estamos? Están asediando aquí La aldea que genera comida Macho Píllalo Artorius Píllalo Aquí no se nos une nadie Pues nada, man Suerte Montón de loot Un chorro 200.000 Vale Solo se pueden unir si son cabeza de familia Vale Están asaltando ahí Pues esa base de reventarle al imperio Es como estamos manteniendo un poco el rollo de Del dinero Para Artorius La ciudad echa una mierda, eso sí Nivel de granero Estamos generando Orchards Vale Vamos a meter aquí dinero Para que esto vaya más rápido Todo Cagaste Este ya vino hace un momento Y se llevó garrote Ahora se vuelve a llevar garrote Márchate, venga Todo el que viene por aquí Le doy garrote Realmente hasta que el imperio Bueno Es que aunque Aunque me asediara Bueno, ya tendría que ser un ejército de Chorro Cientas Mil unidades Tío Para tomar una ciudad con mil tropas Tío Vamos a subir de nivel a la peña ¿Qué hace cuenta Artorius? Pues mira Hemos fundado un reino Y estamos intentando mantenerlo con vida Está durito el tema Vale Mantén a los señores cautivos Eso ayuda a bajar el tributo Ahora vamos Los metemos en la cárcel En Ortizia Entonces Vale Vale Vale, opciones Kowalski Tomamos un castillo Tomamos un castillo El del sur A ver si eso También nos baja un poco Ah mira Ahora pagaríamos 1600 Tío Hostia 1600 Está bastante bien 1600 1600 Me convence más ¿Eh? Tienen comida para más días que yo Vale Vale, se me ha escondido un señor aquí Vale Te ofrece la paz el imperio Si pagas 1030 Opiniones El senado 1030 1030 está bien ¿No? Hemos conseguido Bajar bastante El castillo no lo podemos tomar Gente No os volváis locos El castillo tiene 400 defensores ahora No lo podemos tomar Voy a aceptar esto No podemos tomar este castillo 1030 al día 1030 al día Está bien Está bien porque ahora Se activa la economía de esto otra vez ¿Vale? Empiezan a salir un montón de O sea Todas las caravanas imperiales Que fijaos lo grande que es el imperio Ahora entran también aquí Vale Joder Entonces mira La comida ya va Menos 73 Ya va A subir otra vez Vale Vamos a dejarlo estar Esto de momento Vale Vamos a poner Caravanas Vale Necesito tener un Un pan Vamos a fichar este man Hostia 17.000 Ha costado Fichar al manín este Pero tú ¿Qué habilidades tienes man? Ah Es un jinete a caballo Hijo de satanás Vale Hola Jota ¿Cómo estamos? Nada Vamos a formar caravanas Que sea caro Venga Vale Solo con las caravanas Que va a recibir ahora La ciudad Se nos soluciona mucho el tema De la comida al menos Se soluciona Ahora tendremos que ver el tema Del dinero nuestro Vale Que para eso Para eso Para eso Para eso Deberíamos entrar en guerra Con alguien Débil Los sacas Los sacas Son débiles Pero el norte Es débil Los saceréis Son demasiado fuertes Para nosotros Gente Y si me voy Y me funo A los sacas No sería mala ¿Verdad? Tengo que decir que ahora Vamos a montar aquí Un imperio mercantil De cojones Vete a por los galos Súbete a batania Está más cerca Eso desde luego En caso de ataque Aquí Gente Lo primero que voy a hacer Es ir al baño Que me he puesto nervioso Yo creo que como mucho Batania Como mucho No sé qué hacer Necesitamos guerra Eso desde luego Para Para mantener esto Este no se quiere unir No, los saca Problemas no van a dar Si vamos Los reventamos Pero O Pero es que entrar en guerra Con los Asera No es buena idea No es buena idea Simplemente porque No tenemos la fuerza Necesaria Vamos a entrar en guerra Con batania La La El riesgo de que batania Venga a saltarme la ciudad ¿Cuál es? ¿Sabéis? El riesgo de que Venga los batanios Hasta ortisia A pegarme ¿Cuál es? Estando ellos No sé si están en guerra Con nadie Pero No No están en guerra Nada más que con nosotros Yo creo que hay poca posibilidad Y si vienen Tenemos defensores Para parar un tren O sea que tampoco Me preocupa demasiado Lo que sí me preocupa Es el dinero Que necesitamos Ya Necesitamos Ya No sé No sé si No sé si Vamos a saltar esto. Gente, momento de la verdad. Tienen más hombres que nosotros, ¿eh? Tienen más hombres que nosotros, ¿eh? Yo lo digo. Hay que ganar, ¿eh? Tienen más hombres, pero la verdad es que nosotros normalmente son mejores las tropas romanas, las tropas galas. O sea que son tropas batáneas, o sea que bueno. Vamos a ver. Esto va a ser un batallote, este es importante, esta hay que ganarla. ¡Vamos, archers! ¡Mountain archers! ¡Mountain arch sergeants! ¡Puede caballeros sergeants en charge! ¡Bomen! ¡Move! ¡Soldiers! ¡Circle formation! Vale. ¡Arrows! ¡Stand apart! Tienen como 40 jinetes. Ese ya no va a ir a caballo. ¡Yarra! ¡Vrice! ¡V起來! ¡Vance! 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 ¡Suscríbete! Vale, caen todos los generales batáneos, o la mayor parte de ellos. Vale, caen todos los generales batáneos. ¡Suscríbete! ¡Ah, fallé! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego de fuego, Edwild! ¡Fuego de fuego! Me cago en la leche ¡Fuego de fuego, Edwild! ¡Fuego de fuego, Edwild! ¡Fuego de fuego, Edwild! ¡Machácalos, Artorius! ¡La violencia es el camino, Artorius! ¡Acabad con ellos, muchachos! ¡Lanzad pilas, si hace falta! ¡Vamos! ¡Gracias! Atrás Ahora pila Ahora pinza Pinza, pinza, pinza ¡Suscríbete! ¡Me pongo en la leche! ¡No veo nada ya! ¡No veo nada! ¡Esto está siendo una carnicería! ¡Matadlos muchachos! ¡A por ellos muchachos! ¡No se ve una shit en la batalla! ¡Vaya carnicería! ¡Vaya carnicería! ¡Vale! ¡Hemos perdido! ¡88, ¿no? Y nos hemos cargado 315 Bastante fuerte el tema ¡Pfff! ¡Vaya carnicería, neno! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Joder macho! Este se comió todos los pasteles ¡Oh! ¡Perdón! Ellos han perdido 203 soldados y tú apenas unos 50 ¡Madre tú! ¡Vaya carnicería de las gordas! ¡Vaya carnicería de las gordas! ¡Esa! Se me escapan prisioneros Vale Podríamos proponerlo Pero nos darían como 80 monedas De tributo Sabéis Podríamos proponer la paz Pero nos darían 80 monedas 23.000 por los prisioneros Necesitábamos el dinero Y 33.000 por botín ¡Qué bárbaro! ¡Vaya carnicería! ¡Ah! ¡Gente! ¡Hay que continuar haciendo de esas! ¡Hay que continuar haciendo de esas, gente! La paz nunca fue la opción ¡Joder macho! Pillada, nene Es el hijo de Vercingetorix Digo, no, únete a mí y tal Y dice, pero si mi padre es el rey ¿Cómo me iban a ir a ti? Pues lo hemos capturado Para ser hijo del rey Que como me una a ti Mi padre me mata, hombre ¿Cómo me voy a unir a ti? Mi padre me mata Y yo en plan Man, si no te mato tu padre Te voy a matar yo My brother in Christ Si tu padre no te mata Te voy a matar yo Vale Ahora mismo mira 68.000 Ni tan mal Asediar ciudades aquí es Demencial, entiendo, ¿no? 500 defensores Tampoco son tantos Nadie, absolutamente nadie Vuestro pan Asedis 500 defensores Tampoco son tantos Que dice Proletarian Como estamos Aquí va a haber otra vez Batallote, ¿no? Estaría bien que fuera por el día Para ver algo Mierda Mierda Me han hecho una emboscada ¿Cuántos son? 500 No son tantos No son tantos Gente, como me haga esta Como me haga esta Locura Me hicieron una emboscada Me emboscaron, tío Si ganas te retires a la ciudad A recuperarte Sí Y a jubilar a Artorius Casi Ganable ¿No sacan 200 unidades? Ganable Si ganas se saquea Batania de Free Eh... Sí No le debe quedar Muchas más tropas 5% de victoria Y 95% de fe Encima es en una aldea Es en una aldea Vale Es en una aldea Vale Este tipo de mapas Lo bueno es que tienen Mejor rendimiento Tienes activada la campaña En los mods No suele haber campaña ¡Monten Archer! ¡Follow a tus sergeantes! ¡Boomer! ¡Fuera y el mundo! ¡Fuera y el mundo! Guau, los que son Y line Me cago en la leche Se caen los frames, tío Se cago en San Dios ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Gracias por ese follow, Manin! ¡Gracias en horas bajas! ¿Dónde estaba Gondor? ¿Dónde estaba Gondor cuando el fall de Veste cayó, gente? ¡Matadlos, muchachos! ¡Acabad con ellos! ¡Vamos! ¡Hostia, salió otro mogollón de ellos! Salieron otro mogollón de ellos Bro, me estoy viendo Fallout 3 en tu canal Están muy guapos los gameplays Muy agradecido, tío Muy agradecido No, Artorius, no te bugues Ya le hemos cascado como la mitad, ¿no? Fueron a por más unidades Joder, me están caneando Joder, me están caneando ¡Fueron a por más unidad! 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 Qué carnicería Eran como 500 ¿Cuántos llevamos? 315 Entonces nos han matado a 100 ya No está mal la proporción Madre mía, los frames se mueren En este tipo de batallas, tío Se suicidan los frames Madre mía, de arqueros, tío Son demasiados, ¿eh? Pero estamos matando a muchos Vamos Machacadlos, muchachos A por ellos, cagónros Quedan arqueros Quedan arqueros Solo arqueros Acabad con ellos Acabad con ellos No, no, no Sí, sí, sí No, no No, no 50 de renombre Esto ha sido Súper épico Pero muy épico Una de las victorias Yo creo que más épicas que hemos hecho nunca En el banderolas Dios Ah nada Prisioneros aquí los que queráis Madre de Dios 200 prisioneros chaval No puedo llevar tanto pero A correr a Ortizia No tiene soldados para aguantar otra Tenemos que marchar Y de hecho Vienen un par de colegas por ahí De hecho Es que recibimos solo 90 de tributo Y si dejo todos los prisioneros Y si libero a todos los prisioneros Libero a los A los nobles Es que voy a ir muy lento Y me van a pillar Fijaos que aquí hay dos Me van a pillar Me pillan Me pillan Me pillan Me pillan eh Voy a liberar a todos los prisioneros Vale Ahora sí que podemos huir Si no No podríamos haber huido Voy a reclutar aquí unos panas Ajá Ahora qué Necesito recuperar salud Con Artorius también Vamos pa' la gueta No eran todos señores Algunos eran compañeros Pierdes mucho renombre No mucho honor Y tal Si los ejecutas Igualmente Fijaos el bautil 50.000 Hola Sklaver ¿Cómo estamos? Ha sido Una de las batallas Más guapas Tío Y más salvajes Que hemos hecho nunca En el banderolas Me ha parecido Bestial ¿Cómo van las cosas por allá? Ya van ganando más comida Vale Ya solo tienen menos 22 Están ahí Progresando adecuadamente Vale Vale Ha sido salvaje Tío Esa batalla Ha sido Tío Sí Con Temur También tuvimos Una batalla Yo creo que así Por lo menos Alguna Sí que hubo así A la desesperada Mierda Me declaran la guerra De los Aser Ahí Vale Toca defender Vamos a firmar la paz Con Batania Gratis Para ellos Y gratis para vos Para nosotros Vuelta a casa Vuelta a casa Para el sur Corriendo Vale Se verán con fuerza Pero con más fuerza Me veo yo Ahora con Artorius Me he cogado Un chabón Una batalla Esa Entonces hay que decir Que los Aser Hay son otra liga Mucha caballería Mucha tela Ahí Novedad Lo de defender Con los Aser Ahí Joder Hay tanto Voy a intentar Atacar No sé Si nos interesa Porque realmente Ellos tienen 8000 tropas Y nosotras 1500 ¿Sabes? Están asediando Ya allí Vamos para allá Vale Ya no pagamos Al imperio nada ¿O qué? Creo que ya no pagamos Al imperio nada No me sale aquí En gastos Me llevo todo esto Vale Joder El directo de hoy Ha sido muy vasto Ha sido muy vasto Si contratas mercenarios ¿Cómo se hace eso? Son caros Madre mía Pena es que perdemos Las caravanas Que vienen del sur Venían de perlas Los dacios Nos declaran La guerra Gente F en el chat Los dacios Nos declararon La guerra Dacia Dacia es otra Otra liga Vale Estamos entre dos Ahora Los acer Ahí no parecen Muy peligrosos Así a priori Se mueven Se mueven Un poquito Y tal Pero los Dacios Es otra liga ¿Cuánto piden Por la paz Los dacios? Cara Cara La piden 1800 Los aserai Y los dacios Que es lo que Preguntabais 2400 A ver No es como si Nos declarara la guerra Al imperio Todo hay que decirlo Va a estar calentito El inicio directo El sábado Bueno A ver mañana Con el ampliable A ver a que hora Acabamos Si se alarga mucho Jugaremos al banderolas En plan Jugaremos a warcraft Mañana Luego skyrim Y si Y si se alarga mucho Jugaremos a A esto Mañana ¿A qué hora Empieza el ampliable? 5 de la tarde Ahora península española Están peleando ya Con los del castillo Aguanta ahí Ese castillo Me cago en la leche Se repliega Se repliega Se repliega Se repliega Mete soldados En el castillo Y los va a recuperar Solo Ya tiene 240 Otra vez Están heridos La mayor parte De ellos Subele ese sueldo Se aguantaron A casi mil soldados Ya Ya la verdad Vale Vale 1800 Ha estado decente Dice Mug Ha estado decente Los he visto mejores Cuidado Sí Cuidado Estamos jugando con fuego Vale Vamos de vuelta Para nuestra pequeña ciudad-estado O nuestra gran ciudad-estado O nuestra gran ciudad-estado La gran ciudad-estado La granemor love Hola derived La granlr La granña-estado Quintiño No La granja-estad Quintiño era Quintiño Con Besrete Mr.